Indignante, tras un accidente de un camión este jueves en la vía La Paila, Armenia, varias personas acudieron al sitio no para ayudar al conductor, sino para saquear los elementos que transportaba el vehículo volcado. No hay derecho. El accidente que se presentó en horas de la tarde de este jueves 13 de junio, y tal como lo muestra este video, dimensiona cómo los curiosos del siniestro vial no tienen respeto por las víctimas y sus pertenencias. El hecho se presentó en la Yen y mediaciones de La Paila en la vía Armenia-Quindivo. En el video se observa cómo curiosos aprovechan el momento, y en lugar de socorrer al conductor que aún se encuentra en la cabina del camión, optan por hurtar el contenido del vehículo. Ni la lluvia impidió que continuaran hurtando sin que nadie les hiciera entrar en razón. El llamado es al auxilio de lesionados y el respeto por los afectados y a cada una de sus pertenencias de valor. El video viral en redes sociales ha generado indignación entre la comunidad del norte del valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!